coleccionistas miren lo que va llegando directito desde Hong Kong bueno eso quiero pensar recién salidito del horno llega la cachocueva y de una vez se los quiero mostrar no me puedo aguantar las ganas ya lo vieron en el título y en la miniatura seguramente así que vamos a hacerle unboxing a este par de figurones y vamos a ir explicando de qué trata si no están muy familiarizados con el tema no se preocupen les explico brevemente en qué consisten este par de figuras este set que llegó resulta que en la actualidad uno de los artistas más reconocidos si no es que el más reconocido a nivel mundial en el mundo del artoy en el mundo del hype de la cultura urbana vaya este artista ha colaborado con marcas como adidas entre muchos otros gigantes produciendo todo tipo de mercancías pero yo creo que la plataforma el diseño el personaje que lo catapultó a la fama es el tec 63 no sé si se pronuncia así y bueno alrededor de todo este concepto se han fabricado diferentes artículos coleccionables accesorios una infinidad de cosas que los fanáticos se mueren por tener cada que son lanzadas a mí la verdad me gusta mucho realmente estaba esperando una oportunidad especial no quiero irme con la figura habitual todavía este es mi primer tec que consigo y consiste en una figura de acción desarrollada por JT Studios un estudio hongkones hasta donde tengo entendido que colaboró con el artista o el artista colaboró con el estudio desarrollando pues este par de figurones que vamos a desempolvar ahorita el estudio que les comento también tiene ya sus añitos 2014 creo que es fundado al igual que Quix Quix no les comenté es un artista filipino y en 2015 es cuando diseña junto a Martian Toys esta figura tan exitosa esta figura que lo ha puesto en reflectores en todo el mundo sin más preámbulo les comento cómo viene esta cajita así tal cual me llegó bueno una cubierta plástica también pero esa no vale la pena enseñarla en la parte de enfrente pues que tenemos el logo de tec 63 por la parte lateral tenemos pues de bullet punk syndicate que creo que es la compañía la empresa el colectivo de este artista de Quix aquí está su logo gracias correo de china por ponerle ahí tu estampota y por el otro lado tenemos el nombre el nombre de esta figura es pues se puede decir así tec 8 pulgadas porque su escala son 8 pulgadas o un octavo y la serie es 2go o to go tranquilito sabroso vamos a ver qué viene en el interior ahora sí ahí está la caja lo que me encanta es que trae hasta protectores hay estudios hay gente que si le echa muchas ganas al empaque de sus productos logo de bullet punk y logo de jt studios y ahora sí dense las tres dense grasa como quien dice ahí en mi pueblito vean esta caja esta caja es magistral ya están viendo imágenes no inventes hasta la caja es un artículo de colección no te pases pues tiene a la figura tiene los mismos nombres los mismos logos que ya veíamos pero pues de forma más estilizada vaya bien presentada en pocas palabras excelentemente bien presentada digo ya se ven imágenes en todas las redes sobre todo instagram de este par de figurones que pues en sí se ve que están haciendo la actividad del graffiti vaya el bello arte del graffiti son patinadores o como le dicen skaters ya le dedicaremos un capítulo especial un vídeo especial a la figura de tec 63 hablando un poco más de él yéndonos un poco más a detalles en qué consiste en qué fue inspirada todo eso si les gusta la idea lo preparamos tengo muchas ganas de hacerlo solo quiero saber con quién cuento ahora sí vamos a retirarle el plastiquito listo aquí ya está vamos también a levantar de una vez la tapita para que no se nos maltrate vamos a meterle esta reglita lo que podemos ver empaque individual para cada una de las figuras vamos a sacarlas ya fer ahí dame cámara lenta porque esto esto es toy porn así es una presentación en blanco una presentación en negro vamos a ver esos detalles más a fondo ahora que abramos esto vamos a abrir la que considero yo más común de ver que es esta en detalles negros vaya este concepto en negro y luego la que la verdad me impresionó cuando la anunciaron y dijeron wow esta variante de color que viene como en tonos grises y blancos se queda para segundo lugar porque porque nos gusta cerrar con broche de oro nuevamente demasiado diseño demasiados detalles logos por todos lados cambian los colores la paleta de colores la gama de colores aquí si te dice que es para mayores de 15 años yo creo que menores de 15 años todavía no están interesados en esto a lo mejor si no sé en filipinas como este todo este boom este auge en qué país será más famoso este amigo el buen quix que brutalidad esto es algo muy importante muy interesante que también está muy cool ahorita lo mostramos pero yo quiero irme directo a la carnita a lo sabroso listo aquí este olor si pudieran sentirlo percibirlo igual que yo viene perfectamente bien protegido bien ahí vamos a quitarle pues sus plastiquillos protegiendo las partes de plástico las partes de vinil pero wow no inventes no inventes vean nada más esta chulada este es un tec 8 pulgadas brutal fascinante trae pues su hoodie trae una waist bag o una cangurera dirían mis tíos tiene pues sus pantalones deportivos y lo más importante la firma de todo pues unos pareciera adidas concha pero con el logo de el estudio en la parte de atrás y el logo de quix está muy bien detallado incluso tiene aquí unos katakana japoneses que si si logro leer bien dice marico marico creo que su compañera es otra plataforma otra figura que en ocasiones lo acompaña totalmente articulado muñecas codos hombros cadera rodillas tobillos cabeza vamos a ponerle una lucecita y a girar les gusta les gusta así pum vale en lo que mostramos porque no es lo único que viene con la figura vamos a mostrar también para que tú puedas sentirte en armonía con tu figura una waist bag creo que la estoy usando el revés así para que se vea el olito que luzca y todo y que trae adentro vamos a checarlo así es accesorios que es lo que debería de traer les muestro a continuación una tabla de skate un graffiti muy bonito en la parte inferior logo del estudio en la parte superior y obviamente anda como les comentaba también al principio aparte de que son patinadores también son grafiteros este par de muchachones la lata la lata de aerosol con la leyenda otra vez de marico y el logo de ballet punk o la empresa y trae unos pines unos pines para que tú también los coloques en tu waist bag la roque es todavía más duro con diferentes diseños tenemos pues el logo nuevamente tenemos también este trío de hexágonos también tiene que ver con la marca el nombre de la figura de la plataforma tec 63 y este que es ghost mode no sé si es algo así como su superpoder habría que preguntar habría que checar más a fondo pero prácticamente esto es lo que trae una figura está muy cool no el casco de la figura para mí es lo que ha permitido llegar a gustarle a todo el fandom es como un guerrero un guerrero samurai futurista tecnológico vaya no sé ya he leído un poco acerca de la historia el trasfondo que hay para poder pues inspirarse en este personaje vamos a platicarlo en un siguiente vídeo si es que les agrada comentenlo aquí abajo vamos a pasar a la variante de color ponemos a este muchachón por acá a dar vueltas con su patineta y ahora sí esta es la segunda admiren ustedes la variante de color de este tec 8 pulgadas prácticamente todo el esquema de colores cambia el modelo es el mismo pero tiene ciertas cosas que por ejemplo en el anterior en el negro los detalles rojos del casco son muy mínimos pero lucen mucho aquí dicen lucen mucho más en azul y contrastando con el blanco la ropa es exactamente la misma mismas leyendas todo todo exactito pero los zapatos los tenis el zapato deportivo que se carga también está fascinante negro con detalles azules articulado 100% prácticamente el mismo simplemente variante de color les repito aquí les estoy regalando imágenes imágenes de esta figurita también que bueno está difícil la decisión les diré al final cuál es mi favorita pero ya se lo están imaginando no waste sabrosón su patineta también carga la misma gama de colores negro y trucks o bueno donde van las llantas en color azul la lata también es blanca y me gustó esto tiene un acabado como de desgaste como que realmente si se le ha dado uso a la lata me gustó más la negra no se alcanza a ver pero pues está como lo pueden oscurecer le pueden dar sombras ya que es una base blanca está muy bien lograda esta latita de graffiti y de los pines que también trae esta figura prácticamente es lo mismo lo único que cambia es que el pin anterior que era de color rojo aquí lo estamos viendo para el tec 63 aquí es de color azul el color que lo caracteriza en detalles ¡Final Round! Sin duda una figura, una plataforma fascinante, se anunció su venta desde abril, creo que abril, no antes, antes, a inicios del 2021 se anuncia la venta, en abril es donde se abre, abren los pedidos y obviamente se agotó en segundos, en minutos, alcancé a agarrar un set, porque creo que podías comprarlo por separado o en set, yo dije dame los dos. Tuvo un costo de lanzamiento de 300 dólares, es una modalidad ya muy común los que no conocían esta parte, las grandes proyectos, las grandes empresas ya tienen el respaldo de vaya su historial de éxito, por lo que te piden anticipadamente que lo compres, para al final anunciar en específico en este caso que en octubre serían enviadas, yo ya estaba así en la puerta buscando como el perrito esperando al amo, al dueño, yo ya estaba así a ver a qué hora me lo entregaban, porque les quería hacer este videíto, qué les pareció, es un unboxing rápido, sencillito para que conozcan la figura si no la conocieran, los invito a buscar el proyecto de colección Cacho en las redes, en Instagram, en Facebook, sobre todo estamos muy activos también complementando el contenido del canal, Por cierto si te gusta este contenido, aquí abajo en la descripción hay un link donde tu puedes apoyar de manera monetaria y si no es posible de esa forma y quieres apoyar, pues también comparte, es bien sencillo, es algo muy rápido que puedes apoyar bastante, Si tú copias el link de este video y lo compartes con amigos que les gusta esto, grupos de Whatsapp donde se mueve todo este tipo de cosas, grupos de Facebook diciendo bueno hay alguien allá en Japón haciendo cosas interesantes, si es que es el caso, te pido por favor lo hagas, si te quedaste hasta este punto, te agradezco muchísimo a ti, a ti que estás del otro lado de la pantalla, creo que no me queda nada más que decir que Sayonara Baby Tech Gracias por ver el video